Balazos sin abrazos, o como era, no, 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 abrazos pero no balazos, bueno, en Ocotlán no hubo abrazos pero si balazos y fue durante una manifestación que ocurrió afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional, en la Trifulqui la Corredera ya no se supo de donde fueron las balas, en redes sociales se difundieron dos versiones, la primera que pudo haberse tratado de algún grupo delincuencial que aprovechó esta manifestación para filtrarse y hacer disparos en el contingente, y la segunda fue que los elementos de la Guardia Nacional dispararon al aire para controlar la manifestación, la verdadera no se sabe, lo que si es que se confirmó que hay dos personas lesionadas, hasta el presidente municipal salió a decir que mejor se resguardaron en sus casas y que la causa de la manifestación fue por un percance vial donde se involucró una patrulla de la Guardia Nacional, pero tampoco supo quien hizo las detonaciones, y para acabarla tampoco la Guardia Nacional se ha pronunciado ante esta situación, así que quedamos en las mismas, en Ocotlán desde hace meses está tensa la relación entre la ciudadanía y la Guardia Nacional, hay quejas por violaciones a los derechos humanos contra la Guardia Nacional, y también se tiene documentado el uso de manifestaciones y revueltas operadas por el crimen organizado que quiere que se vaya la autoridad, necesitamos respuestas, necesitamos urgentemente saber la verdad.